La Secretaría de Salud informó que no hay alerta epidemiológica por el síndrome de virus Coxsackie, también conocido como enfermedad de manos, pies y boca, ya que el virus siempre está presente en el ambiente, sobre todo en verano y otoño, y si bien causa malestar general a quien lo padece, no deja secuela alguna. El virus afecta sobre todo a menores de 5 años de edad, se puede propagar por contacto directo, heces fecales y secreciones respiratorias. A los tres días de haber adquirido el virus, se presentan los síntomas, fiebre alta, malestar general, dolor de garganta, úlceras en la boca y salpullido en las extremidades, los cuales se controlan con medicamentos. La enfermedad desaparece en un periodo de entre 5 y 8 días a partir de que iniciaron los síntomas. El lavado de manos, la utilización de cubiertos individuales, evitar saludar de beso y el estornudo de etiqueta reduce el riesgo de transmisión. Nota de visión